¡Largaron el premio Teacher Story! Sale rápidamente a hacer la delantera el 7 es partimento. Pequeña ventaja sobre el número 8, Candy Mathers. Por dentro carga el número 3, Exhibitionist. Recuerda los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba del 3, Exhibitionist. Abierto lo viene emparejando el 12A, Pacific Sea. Por dentro corre el 1A, Santo Luminoso. Más adentro aún lo viene haciendo el 1, Bendito Alí. Gana terreno el 10, Star Empire. Por dentro quedó el 7 es partimento. Gana terreno el número 11, Full Bay. Pasan por la señal de los 1.200 metros, abandonando la recta de enfrente. Con el 12A, Pacific Sea en la vanguardia. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Exhibitionist. A tres cuartos de cuerpo, insiste por los palos el 1A. Santo Luminoso gana terreno el 11, Full Bay. Entre ambos el número 10, Star Empire. Más atrás lo viene haciendo el número 1, Bendito Alí. Por dentro carga el 2, Loren Perrier. Más abierto el 12, Noble Inca. Los participantes de la décimo sexta y última carrera. Voy con el codo para hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas con el 12A, Pacific Sea en la vanguardia. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Exhibitionist. Por dentro del 2, Loren Perrier. Más atrás lo viene haciendo el número 11, Full Bay. Desde el fondo el 10, Star Empire. Descuentan los últimos 400 metros de carrera con el 12A, Pacific Sea en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 3, Exhibitionist. En larga tropezada lo viene haciendo el 11, Full Bay. Por dentro del 2, Loren Perrier. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. 12A como puntero. Mantiene ventaja sobre el 11, el 3, el 2. Pocos metros para el disco con Gonzalo. Damián, Borda. Sin por el 12A, Pacific Sea con apreciable ventaja. Sobre el 11, Full Bay. Y cruzaron el disco.